Bien, voy a trabajar en este caso con una imagen de 1680 x 1050 píxeles, peor todavía es si cogéis una fotografía hecha con una cámara y la metes directamente, efectivamente, vale, tamaño completo. En este caso yo os voy a, así como se puede entrar uno, a la próxima os pido un actor, no una actriz, lo que necesito es bajar esta imagen de tamaño, porque sí, porque WordPress me lo baja de tamaño automáticamente, pero si le digo tamaño completo, te da la imagen que aparecerá, vale, y luego aparte tener en cuenta que cuando yo subo una imagen en tamaño completo, me guarda la imagen en tamaño completo y las reducciones. Si me aficiono a subir imágenes en tamaño completo, al cabo de tres meses, mi blog ocupará un giga de espacio en servidor, vale, por tanto, lo que voy a hacer es abrir la imagen en un programa de edición como este, como el GIMP, y enseñaros que se puede hacer. A ver, se pueden hacer cosas, lo arrastro, vale, se pueden hacer cosas como esta, se puede coger la imagen y en imagen, escalar la imagen, puedo decirle, oye, si mi página tiene una anchura de 1000 píxeles, para qué quiero yo una imagen de 1600, le digo que tengo una anchura máxima de 1000, y escalo. Más cosas que puedo hacer, digo, es que yo quiero poner un banner, me sobra esto, me sobra esto, pero no me sobra la escarle, así que, pam, puedo recortar. Puedo corregir color, si me voy al menú corrección de color, hay un montón de correcciones preparadas para usar, como brillo contraste, más brillo, menos brillo, como niveles, más oscuridad, más claridad, como colorear, cambiar el tono de color, pasarlo a blanco y negro, más saturación, menos saturación, vale, por tanto, no ya solo para WordPress, sino también específicamente para la parte de enero de Publisher, necesitáis esta herramienta, o una parecida, porque Publisher es una herramienta que os permite coger imágenes e insertarlas, pero no recortar, no tratar, no colorear, no todo esto, vale, entonces, ahora yo puedo guardar la imagen, exportar en esta versión, Scarlett versión 2, y evidentemente lo puedo subir al panel de control del WordPress, me voy a medios, añado un nuevo medio, y cojo Scarlett 2, y estoy subiendo una imagen, cuya anchura sé que está adaptada, al máximo que admite la página web, ya está, ya lo tengo arriba.